en la cátedra que se encuentra aquí se encuentra se encuentra santiago que se encuentra aquí 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 se encuentra el escudo y allá se encuentra la virgen de la concesión y arriba digamos en la trinidad este es el escudo de león y castilla este es santiago esta es la virgen de la concesión y este de acá es la trinidad esta es la iglesia en la que estamos hablando la antigua catedral de santiago y mire que aquí está aquí está la paloma pero no es una paloma verdadera es una paloma dibujada en yeso porque es el espíritu santo es la trinidad de la trinidad enseguida sigue hasta la trinidad aquí está el espíritu santo lo que se puede mirar esta es la concepción este es santiago bueno y esta es la entrada de la catedral aquí hay 12 apóstoles los 12 apóstoles y los cuatro letrados de la iglesia los cuatro letrados de la iglesia bueno de esos 12 apóstoles relativamente algunos para que los han cambiado inclusive dicen que alguna de esas esculturas está el hermano pedro bueno vamos a entrar a la iglesia a la iglesia lo que es la antigua catedral de santiago hoy simplemente la parroquia de san jose pero antes de entrar a la catedral miremos aquí mire está con nieve este es el famoso volcán de agua que fue el volcán causante de que se cayera toda la cantidad de agua y acabará con la ciudad vieja recuerda que la ciudad vieja era donde estaba beatriz de la cueva y beatriz de la que era la esposa de que de pedro alvarado bueno vamos a entrar a la iglesia a la iglesia entramos por aquí la iglesia originalmente venía en este sentido así seguía hacia allá o sea en esta puerta en esta puerta que entramos por aquí seguía y está la nave principal no no había esta pared esta parece no existía simplemente seguía aquí derecho la nave principal eran cinco naves una de las que está tapiada dos que se está tres que la principal 4 y 5 y seguía hacia el fondo siga al fondo lo que se encuentra que es el corazón el sagrado corazón de jesús este es el sagrado corazón de jesús que es este y se sigue hacia el fondo así era la iglesia original ahora simplemente que le convirtieron anteriormente se llamaba la catedral recuerden que era la catedral de santiago la catedral de santiago apóstol y hoy se llama por eso la parroquia de san josé porque porque simplemente ya no es catedral la catedral pasaron para para la guatemala la capital actualmente nosotros recuerden que estamos en antiguo aquí está juan pablo segundo mira juan pablo segundo vino a guatemala ha venido y vino a guatemala tres veces la última vez que vino a guatemala canonizó al hermano pedro bueno escoge uno que viene por la nave príncipa voltea a la derecha y nos encontramos aquí y llegamos a la parte vaya la palabra antigua por decirlo de alguna manera de la catedral salimos por aquí salimos por aquí y aquí encontramos a san josé mire este san josé recuerde que la iglesia es la parroquia actualmente la iglesia o sea ya no es catedral es la iglesia o parroquia de san josé parroquia de san josé aquí está san josé con el niño san josé y no entra por aquí a la parte de la parte que se derrumbó que no fue no fue restaurada no fue restaurada ahorita vamos a entrar recuerde que entramos por la por allá por el lado de allá pues digamos allá por el lado de allá por la puerta principal entramos acá después volteamos a este lado salimos aquí vimos aquí a san josé que es aquí y vamos a entrar acá a toda la parte antigua y entramos porque miremos la catedral originalmente que hicimos nosotros lo que hicimos simplemente entramos por la puerta principal que es esta recuerde que aquí estaba santiago después de ese entrega está la virgen de la concesión la trinidad en la parte superior entramos aquí la nave principal era todo esto seguía acá pero hoy simplemente está tapeado tapearon acá esta parte quedó tapiada la tapearon todo porque era tapearon todo entonces entramos por aquí este lo tapearon lo tapearon aquí quedó tapeado todo eso quedó tapeado toda la iglesia que era todo esto la catedral todo esto que es la catedral la catedral simplemente se convirtió en este pedacito de aquí en este pedacito de aquí en este pedacito y lo que llaman ellos la parroquia de san josé porque dejó de ser catedral y se convirtió en la parroquia de san josé la entrada era por aquí como entramos y debía seguir por aquí por aquí por aquí vamos a ver cómo era aquí estaba el altar mayor y aquí estaba la capilla real la capilla real ahora ellos tenían una serie de capillas a los lados que es esta esta está la capilla por ejemplo de nuestra señora de la concepción esta la capilla de juan bautista de la capilla de santiago etcétera todo aquí están los nombres no no sé si se alcanza de ver de santiago de juan bautista etcétera y la entrada principal era por acá todas estas cosas de aquí que usted a ver aquí son estas capillas que son estas capillas de aquí esta es una capilla otra capilla de la calle allá allá era grandísima toda esta parte de aquí se cayó de nosotros repito que entramos por aquí entramos por aquí mire la escalera después pasamos por aquí y llegamos aquí toda esta parte de aquí se cayó todo esta cúpula todo esto se cayó todo se cayó bueno y la catedral que era todo esto que medía aproximadamente 90 metros 90 metros por 50 este de aquí es el palacio subispal cuando uno mira de frente al lado izquierdo o sea al lado izquierdo miro allá queda el palacio subispal este es el palacio arzobispal entonces tú entra por allí del palacio subispal y la catedral se convirtió hoy por hoy en este pedacito no más en este pedacito y está la antigua catedral que era gigante bueno vamos a mirar acá vamos a entrar todo esto se cayó mire esto eran cúpulas no eran todas cúpulas cúpulas se cayó y ahorita vamos a ver la dirección donde estaba el altar mayor mire acá aquí está la iglesia mire esta es la entrada mire la parte de arriba nosotros entramos aquí arriba es que lo que estábamos firmando nosotros este aquí tapearon tapearon y el de la catedral la nave principal venía en esta dirección estamos nosotros la nave principal venía en esta dirección hasta allá hasta allá este es el altar mayor ahí se ve que es el altar mayor ahí estaba enterrado pedro de alvarado estaba enterrado beatriz de la cueva que era su esposa un hijo y estaba el cronista de aquí todo lo que se ven hacia allá eran cinco naves recuerda está la nave principal la segunda una dos dos allí principal tres la cuatro esta y la quinta y aquí derechito mire todo esto se cayó la cúpula principal era aquí supuestamente era aquí bien la cúpula principal era aquí y aquí hay unas que una lápida que es el altar mayor encima del altar mayor entrada principal entramos por aquí tapearon aquí sigue por aquí que era la entrada la nave principal y aquí era el altar mire esta parte de aquí es el altar esta parte es el altar acá hay una plápida y miremos lo que piedra aquí estamos nosotros encima de recuerde aquí estamos nosotros haciendo un altico que es el altar mayor el altar mayor y aquí hay una una piedra una piedra que hace alusión de lo siguiente ahorita la estaba hablando pero quiero hacer una aclaración y dice en este sitio en este sitio se dio sepultura a ilustres personajes vinculados con la conquista y fundación de guatemala de de guatemala entre ellos están el primer obispo usted no puede leerlo aquí como franco es francisco no sé no porque lo copiaron así se equivocaron francisco marroquín marroquín el adelantado pero de alvarado y contreras recuerde que este adelantado era el que fundó el que conquistó acá y el que fundó la primera y la segunda capital de guatemala estaba también su esposa estaba enterrada aquí su esposa doña beatriz de la cueva beatriz de la cueva también estaban enterrados a pedro alvarado la esposa y su la hija la hija la hija doña leonor de alvarado que es ella estaba el que enterrado don pedro de portocarrero y también el licenciado francisco de la cueva francisco era hermana de ese hermano de beatriz y el historiador bernard díaz del castillo bueno y también había una una persona de indígena si colten cal bueno pero lo más importante aquí podríamos decir entonces que estaba enterrado en su momento francisco de pedro alvarado que fue el fundador de dos dos capitales de aquí de las dos primeras capitales de la república de guatemala bueno de la república de guatemala y también está enterrado su esposa estuvo entorrado su esposa beatriz de la cueva también estaba enterrada la hija de ella que era el honor leonor de alvarado el honor de alvarado bueno entre otras y también estuvo el primer obispo el primer obispo de aquí que fue francisco no franco sino francisco marroquí todas estuvieron aquí en 1973 hay un derrumbe de todo esto un terremoto de santa marta hace que todas estas cosas se caigan se caiga se cayó todo esto tanto así que tuvieron esta parte aquí como no fue restaurada entonces que le colocaron una pared aquí a la a esta que es la nave principal la tapían allí y dejan únicamente la parte lateral la parte lateral la primera parte lateral que es lo que llaman ellos la parroquia de san jose la parroquia san jose no hay ningún es un saludo y y y y y y y